Los profesionales de la salud que prescriben o supervisan los distintos sistemas de inhalación deben de conocer su funcionamiento y la técnica de aplicación correcta. Una técnica de inhalación deficiente condiciona la llegada del fármaco a vía aérea inferior descendiendo críticamente los niveles de depósito intrapulmonar. En condiciones ideales, el depósito intrapulmonar de un fármaco inhalado alcanza solamente el 10% con un dispositivo presurizado y en torno al 20% con un dispositivo de polvo seco. El resto de dosis emitidas se pierden vía aérea superior por diversas causas. Causas inherentes al propio dispositivo inhalatorio, causas dependientes del paciente, la estructura del árbol bronquial, la patología que tenga ese paciente y la tercera causa va a ser dependiente de una técnica deficiente. Existen en el mercado diversidad de dispositivos inhalatorios. Los de uso más frecuente los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Dispositivos presurizados y dispositivos de polvo seco. Entre los dispositivos presurizados encontramos el dispositivo presurizado convencional. Este tipo de dispositivo emite partículas de diferente tamaño. Es una formulación en suspensión, lo cual requiere la necesidad de agitarlo previo uso. En el manejo de este tipo de dispositivos presurizados es muy importante la coordinación entre la maniobra de pulsación y la maniobra inhalatoria. Otro tipo de dispositivos presurizados son el sistema modulite. Son dispositivos más modernos aunque la apariencia externa es similar a los anteriores. Son formulaciones que se presentan en forma de solución y no de suspensión, lo cual obvia la necesidad de ser agitados previo uso. Además añadir la ventaja de que emite partículas de tamaño fino. Una velocidad de emisión más lenta, lo cual mejora la maniobra de coordinación, disminuye el impacto orofaringeo y aumenta su depósito a nivel intrapulmonar. Otro dispositivo es el dispositivo respimat. No es exactamente un dispositivo presurizado, pero contiene una solución que es emitida a través del dispositivo en forma de nebulización. Esto facilita la maniobra inhalatoria incluso con flujos bajos. Tiene la limitación de que este dispositivo a su dispensación viene sin montar. El paciente, una vez que lo adquiere, tiene que introducir el cartucho en el propio dispositivo para primer uso. Tal como hago yo, vuelve a cerrar la base del dispositivo y estaría preparado. Hay que advertir al paciente que cuando el uso es inicial, tiene que desechar dos o tres dosis antes de empezar a tomarlo. Una vez montado el dispositivo, para cargarlo, hay que hacer un giro de 180 grados, tal que así, giramos, hasta escuchar el clip. El paciente retirará la tapa y para liberar la dosis presionará en este botón superior, observando esta micro nebulización en forma de nube. Vamos a acoplar a los dispositivos presurizados una cámara de inhalación, siempre que observemos problemas en la coordinación, maniobra, pulsación e inspiración. En ancianos, en niños, en pacientes debilitados, en situaciones de urgencia o cuando se observen elevados efectos secundarios a nivel orofaringeo. Existen en el mercado diversidad de cámaras de inhalación. Distintos tamaños, formas, volúmenes, adultas, pediátricas, con o sin mascarilla. Evaluaremos la cámara de inhalación más apropiada para cada paciente. Los dispositivos de polvo seco los clasificamos en dispositivos monodosis y multidosis. Los monodosis se caracterizan porque debemos cargarlo cada vez que tengamos que tomar una dosis del fármaco. La medicación viene en cápsulas individuales que el paciente va a introducir en el dispositivo cuando tenga que tomarlo. En el mercado, actualmente, los más utilizados son el Handihaller y el Breeze Aller. Se caracterizan estos dos dispositivos que tienen un depósito interior donde introducimos la cápsula con el fármaco, cerramos el dispositivo y presionaremos las pestañas habilitadas para perforar la cápsula y así permitir la liberación del fármaco cuando el paciente realice la maniobra inspiratoria. La emisión de la dosis en la inhalación con estos dispositivos es más lenta que con los dispositivos de polvo seco. Por eso debemos advertir al paciente que haga una inhalación profunda y se aconseja realizar dos maniobras inspiratorias por cada dosis del fármaco. De tal forma que el paciente, al terminar la maniobra, vaciará el dispositivo, extraerá la cápsula y tiene que observar que la cápsula está vacía. De no ser así, debemos aconsejarle que la introduzcan al dispositivo y realice otra maniobra hasta que quede completamente vacía. Los dispositivos multidosis tienen un depósito común con todas las dosis. Se caracterizan porque son fáciles de utilizar y traen contador de dosis individual. Entre los más utilizados encontramos el Turbo Aller. Para su carga debemos retirar la tapa y vamos a hacer un doble giro en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario hasta escuchar el clic. El dispositivo estaría preparado para tomar. Otro dispositivo es el Akuhaler. Para su preparación también es muy sencilla. Ahora, enganchamos con el dedo pulgar esta muesca y empujamos hasta abrirlo de todo. El paciente tendrá que cargarlo bajando la palanca. Estaría preparado para tomar. Otro dispositivo multidosis es el Genuai, el antiguo Novolycer. Tiene un control visual que le permite al paciente comprobar que ha cargado la dosis correctamente. Retiraremos la tapa, presionaremos el botón posterior y soltamos. El control visual ha cambiado de rojo a verde. Estaría preparado para hacer una engalación. Con el Twist Haller su preparación es muy fácil. Retiraremos la tapa y está preparado para tomar. Este dispositivo se carga con el cierre. Cada vez que el paciente cierra el dispositivo deberemos de asegurarnos de que el cierre es completo hasta escuchar un clic. Porque queda precargado para la siguiente dosis. El Neshaler para su preparación simplemente. Indicaremos que retire la tapa hacia el lateral hasta escuchar el clic. Está preparado para tomar. La técnica inhalatoria es común en todos los dispositivos con pequeñas variables que luego matizaremos. Como norma general podemos resumirlo en tres pasos. Primero, el paciente tiene que adoptar una posición incorporada o semi-incorporada. Segundo, preparación del dispositivo. Tercero, le vamos a pedir que realice una maniobra inspiratoria profunda, forzada. Ajuste el dispositivo a los labios y realice una maniobra inspiratoria profunda. Aguantará el aire en el pecho haciendo una apnea entre 8 y 10 segundos. Posteriormente, aconsejaremos que libere el aire despacito por la nariz. Enjuagará la boca y la orofaringe con agua para eliminar restos de medicación a este nivel. Y guardará el dispositivo en un lugar apropiado. Se aconseja un lugar libre de humedad. Diferencias de temperatura, temperaturas extremas, calor o frío pueden estropear la medicación que contienen estos dispositivos. Y son especialmente sensibles los dispositivos de polvo seco. Con la humedad se apelmazaría la dosis. Si el paciente tiene que tomar más de una dosis, le vamos a aconsejar que espere 30 segundos entre una dosis y la otra. Como comentaba, las diferencias técnicas en la maniobra inspiratoria están en la preparación del dispositivo y en la propia inspiración. En cuanto a la preparación del dispositivo, no debemos olvidarnos que en un dispositivo presurizado, la colocación debe ser en forma de L, hay que agitarlo dos o tres veces antes de liberar la dosis. En un dispositivo presurizado tipo modulite, la colocación será en L también, aunque no es necesario agitarlo porque es una solución. Y en un dispositivo de polvo seco es importante en su preparación que se mantenga lo más recto posible, no agitarlo ni voltearlo una vez cargado y no soplar a través del dispositivo porque se perdería la dosis. En cuanto a las diferencias técnicas en la inspiración, con un dispositivo presurizado, debemos hacer una inspiración profunda y lenta, de tal forma que disminuimos el impacto orofaringeo y facilitamos la coordinación. El paciente empezará la inspiración de forma lenta y en cuanto hayan transcurrido dos segundos, disparará el dispositivo presurizado. Con un dispositivo en polvo seco, la inspiración tiene que ser enérgica desde el principio, profunda y enérgica, para conseguir desagregar esas partículas de polvo seco y conseguir una mayor proporción de fármaco a nivel pulmonar. Una maniobra inspiratoria con un dispositivo presurizado. Primero retiramos la tapa, agitamos el dispositivo dos o tres veces y vamos a proceder a hacer una expiración. El paciente ajustará el dispositivo a los labios, en este caso lo dejaré fuera para que podamos apreciar bien la diferencia entre el comienzo de la inspiración y la pulsación del dispositivo. Retiramos el dispositivo, haremos una apnea entre 8 y 10 segundos y expulsaremos el aire por la nariz. La maniobra inspiratoria con un dispositivo de polvo seco será más enérgica que con un presurizado. Vamos a hacer una demostración. Vaciamos el pecho, ajusto y expulsamos lentamente el aire por la nariz. En cuanto a la elección del dispositivo, como norma general, está en los dispositivos de polvo seco por la facilidad de su manejo y porque conseguimos mayor depósito a nivel pulmonar. Con el condicionante de valorar por parte del profesional el flujo inspiratorio del paciente. Utilizaremos un sistema presurizado con cámara o una nebulización en aquellos pacientes ancianos, niños, en situaciones de debilidad, situaciones urgentes, cuando el flujo aéreo no es el suficiente para un dispositivo de polvo seco. Y como conclusión, vamos a repasar aquellos errores críticos que condicionarían la llegada del fármaco a nivel intrapulmonar. En un dispositivo presurizado sería un error crítico. Que no, el paciente no retire la tapa para tomar la medicación. O que no agite el dispositivo cuando es necesario agitarlo antes de uso. O que simplemente dispare antes de empezar la inhalación. Es decir, que no haga una coordinación entre la maniobra y la inspiración. Una colocación del dispositivo presurizado en forma invertida también sería un error crítico. Recordar que la posición del dispositivo debe ser en L. Otro error crítico sería utilizar una maniobra inspiratoria demasiado enérgica con este tipo de dispositivos. O simplemente no hacer la apnea por su inspiración. Presionar el dispositivo varias veces durante una sola maniobra inspiratoria también sería un error crítico. Son errores críticos con un dispositivo en polvo seco el no cargar adecuadamente el dispositivo. El colocarlo boca abajo una vez cargado. Soplar a través del dispositivo. No hacer una inhalación lo suficientemente enérgica. O la ausencia de la apnea posterior. Son errores críticos en el uso de las cámaras de inhalación. El no agitar el dispositivo previa inserción. O insertar el presurizado de forma inversa a como debemos colocarlo. El que transcurran más de 3 segundos desde la pulsación del presurizado al comienzo de la maniobra inspiratoria del paciente. O una conservación, un mantenimiento inadecuado de la cámara. Una higiene deficiente que no se reponga cuando se observan fisuras o cuando hayan transcurrido 6-12 meses dependiendo del uso diario.